Samuel, 2023 ¿Qué pasó con la paya que me amaban? ¿Qué te amaban? De mi lado se fue porque no me la cascaba Díselo, Samu No me enrita saber que sola te quedas ¿Sola? Yo te lo dije que me iba a buscar una paya que me quiera Tu negrón desesperado que me achante Le saqué la buca y naja no lo viste Tus amenazas se quedaron en el aire Estás sintiendo el miedo que no me diste Los negrunes esperando que me achante Le saqué la buca y naja no lo viste Tus amenazas se quedaron en el aire Estás sintiendo el miedo que no me diste Aunque me duele la chacho a mi paya yo la quiero Yo soy un gitano bueno y en su barrio son todos negros Te lo mereces Te quiero partir el bullate un par de veces En verdad no son un par, son muchas veces Hay cuantas veces Si me apetece No me mereces Te ofrecí mi pijo y así me lo agradeces Así como otras me lo piden hasta 50 veces Te lo mereces Yo tu negrón desesperado que me achante Le saqué la buca y naja no lo viste Tus amenazas se quedaron en el aire Estás sintiendo el miedo que no me diste El que se meta con lo mío va a estar pagando Por ahí me enteré que de mí te estás giñando Porque me vieron con la chorie en la mano Y eso a ti te duele Y aún no te he pinchado ¿Qué pasó con la paya que me amaba? Que te amaba De mi lado se fue porque no me la cascaba Dicen los amo No me enrita saber que sola te quedas Sola Yo te lo dije que me iba a buscar Una paya que me quiera 2023 A todos vosotros El dúo más pesado ya lo sabéis Se vienen fuertes, se vienen cositas Esto es otro adelanto del futuro disco El más pecado de la calle Fuego 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 Fuego